Desde esta red social, anuncio que entre los días 8 y 18 de septiembre, realizaré una gira por varios países de África, ocasión en la que cumpliré programas de trabajo en Camerún, Benin, Senegal y Liberia. Será una excelente oportunidad para compartir con los amigos africanos, repasar asuntos de las agendas bilaterales e internacional y abordar temas y preocupaciones de interés común. Para los cubanos, África significa cultura, religión, música, tradición, raíces, vida. También representa cooperación, hermandad ilimitada y apoyo mutuo, incondicional y desinteresado.